Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Es un gusto presentar esta nueva cápsula que se llama Acciones Salvemos el Agua, que es una cápsula que el día de hoy lanzamos desde la Universidad de Jalapa en asociación con Acrópolis Multimedios. La idea es que Fundación Salvemos el Agua y Acrópolis Multimedios cada semana salgan a platicarle a usted, a todos los jóvenes, niños, adultos de este estado de Veracruz qué hacer para cuidar el agua y el medio ambiente. O sea, Acciones Salvemos el Agua es una cápsula que no nada más va a hablar de la problemática ambiental, sino que va a proponer soluciones adecuadas a cada uno de los problemas que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y, por supuesto, en nuestro planeta. Nada más para que tengan una idea. El 50% de todas las emisiones que producimos hacia la atmósfera de CO2 provienen básicamente de dos acciones. Nuestras actividades humanas, o sea, todo lo que hacemos en nuestra casa al consumir y producir energía eléctrica y la manera en la que nos movemos en nuestro planeta. O sea, los vehículos que utilizamos. La fuente de energía principal de todas estas comodidades que tenemos es el petróleo y el carbón y eso genera el 50% de todo el problema. El otro 50% es responsabilidad de quien nos gobierna. Es ahí fundamental que la sociedad se vincule con el gobierno para generar acciones, para incentivar políticas públicas que tiendan a resolver los problemas ambientales del momento. Por eso te invito a que te sumes a Acciones Salvemos el Agua y de esta manera podamos contribuir de manera efectiva a cuidar el agua y el medio ambiente. Voy a citar un ejemplo, una campaña extraordinaria que ha lanzado Salvemos el Agua ya hace 10 años, en el 2009, cuando empezamos con este tema de las pilas. Sabe usted que una sola pila puede contaminar hasta 600 mil litros de agua y una pila mal dispuesta no nada más contamina el agua, sino el aire y la tierra. Una pila se elixivia y al soltar esos líquidos contaminan los lugares donde va a dar. Una pila mal dispuesta es un problema ambiental grave. Por eso, en Salvemos el Agua, invito a ustedes a que sigan la campaña de acopio de pilas 2019, que se relanza nuevamente con un entusiasmo extraordinario. Hace unos días tuve una reunión con la Secretaria del Medio Ambiente, la licenciada María del Rocío Pérez Pérez, quien, al explicarle la problemática que tienen las pilas, ella accedió generosamente a recibir todas las pilas que se acopien a través de los centros de acopio autorizados por Salvemos el Agua y autorizados por la Semarnat, que sean instalados en cualquier lugar. Por favor, no tire las pilas. Este es un gran ejemplo. Y hoy tenemos cientos de centros de acopio de pilas instalados en oficinas públicas, en colegios, en universidades, en ayuntamientos y decenas de oficinas en todo el estado de Veracruz. Si no sabes qué hacer con las pilas, contáctanos en nuestras redes sociales, en las de Salvemos el Agua y en las de Acrópolis Multimedios. Con gusto te vamos a decir qué hacer con ellas. Quiero concluir con esto porque al final del día Acciones Salvemos el Agua es una solución a los problemas ambientales y una manera efectiva y eficiente de poderlos enfrentar con responsabilidad, con seguridad y certidumbre para que todos ustedes tengan un mejor medio ambiente. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Esto es Acciones Salvemos el Agua. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.